Ha encontrado River con Argentinos el otro día por la Copa y hoy esa contundencia que muchas veces se le... ¡Albert River! ¡Qué milonga, eh! ¡6-0 el partido! Con a Aria, después Luis Canté... ¡Gol! El mismo con Álvarez, la definición, puntazo y adentro, lo gana... Va de la Cruz, aguantaba la pelota Pablo Díaz, taco de Álvarez, Pablo Díaz por el cuarto... ¡Gol! Un mediocampista con el mismo formulario del River de Gallardo y este es un golazo de Pablo Díaz. Que tiene que marcarlo a Pablo Díaz, queda pasado, pero el centro de Bá... ...supera a los dos que van libre, Gordillo y Fernández Mercado y después por supuesto mérito de Pablo Díaz... ...que fíjense que tiene que moverse bastante. ...pocos metros yendo y después llevándosela también con algún tropezón, por eso casi papi fútbol... ...encontrándolos, el taco de Álvarez parecido al de Suárez antes, acá había más piernas... ...Pablo Díaz de tozudo nomás la siguió y puso el 4-0. ...y está muy bien, realmente está muy bien, el resultado como mínimo. La apuesta de Gallardo, se queda estático Lucho González. ...descanteio para la equipe argentina, na área, o toque... ...gol... ...são para você, Díaz, está lá... ...Juno Barranquilla... ...un para o River Plate. ...jugadores que no suelen hacerlo, por lo menos de esta forma... ...un derechazo, el arquero aquí se vence... ...dió toda la contundencia que no había tenido River en el primer tiempo... ...Mariano decía, ¿cuántos goles erró River hoy? ...bueno, ahora lo está acertando todos, todos, eh, hasta... ...viene aquí Díaz... ...Díaz... ...gol... ...un anticipo, una pared de Carrascal que ingresó muy bien en el partido, muy lúcido... ...Reira, Enzo Pérez, se va abriendo su acento derecho, jugador Montiel... ...la pelota es de Pablo Díaz, aquí va Díaz... ...que buena pelota para vos, rebó, 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 rebó... ...cántalo, cántalo, 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 cántalo... ...ganularon a Montiel en Brasil, le falta llegada a River y pase... ...llena el córner, mete de la cruz, pasó a la pelota, pedían falta... ¡Gol! ...de lo que tenía que hacer, y esto es suficiente para mí... ...no era para ser una buena, no era para ser una buena... ...no era para ser una buena... ...no era para ser una buena... ...no era para ser una buena... ...há más eficaz. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video